Compartiendo escenario con la banda de música de la heroica Escuela Naval Militar y Panteras del Colegio de Bachilleres del Estadio de Veracruz, la banda sinfónica del gobierno del estado deleitó al público jalapeño con la interpretación de distintas piezas y fragmentos musicales. Durante esta gala musical, bajo la dirección del capitán de fragatas César Amor Aguilar, los instrumentos y sus ejecutantes brindaron una amena propuesta sonora para acercarse a los asistentes y compartir su técnica y virtuosismo, con obras escritas por grandes compositores para cada una de las secciones que conforman la banda sinfónica. En un viaje por más de 400 años de historia, flautas y clarinetes, oboes y fagots, saxofones, trompetas, hornos franceses, tubas baritono y contrabajo, tambores y percusiones convivieron con los jalapeños al ritmo de un sinfín de variedades musicales para todos los gustos y las edades.